El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que el regreso a clases presenciales es obligatorio para maestros y personal administrativo, tanto de escuelas públicas como privadas, en virtud de que la cobertura de vacunación para el sector educativo va del 80% al 90% y el mayor índice de contagios entre menores ocurrió en periodo vacacional. El mandatario estatal aclaró que en el caso de los alumnos de educación básica y preescolar, el regreso a clases presenciales es opcional, pero esa es una decisión que solo pueden tomar los padres de familia en caso particular, por lo que los planteles deben continuar abiertos y con todo su personal laborando para aquellos estudiantes que sí están en condiciones de acudir. Es obligatorio que el personal educativo, que maestras y maestros, personal también administrativo de la educación, tanto público como privado, porque luego también los privados se andan haciendo guajes. Entonces, debe asistir el personal académico, el personal docente, aperturar la escuela, instalar los filtros y es voluntario los padres de familia a nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Ya es decisión de los padres de familia, si llevan o no llevan al niño o la niña, pero es obligatorio, quien no lo haga, pues bueno, pues sí, puede ser sancionado. También las privadas podrán ser sancionadas. Ya instruí a la secretaria de Educación para que mande oficios expresando esto que estamos señalando y lo que señala el decreto.